¡Aficionados de High Sports! ¡Estamos en una lucha de jaula! ¡Están jugándose la máscara! ¡El Patriarca Sádico! ¡Bueno, estaba Sádico, porque ya se jugó! ¡No! ¡Se quedan el Patriarca y Soldado Universal! ¡Después de una larga contienda! ¡Sólo quedan dos! ¡La tabla define máscara contra máscara! ¡Así no sucede! ¡Nada más! ¡Soldado Universal en contra del Patriarca! ¡¿Quién le va?! ¡Aquí está Tabú tratando de impedir que salga el Patriarca! ¡Le arranca la máscara! ¡Y Soldado Universal, el hombre construido para luchar! ¡Aprovecha! ¡Trata de escaparse el Soldado! ¡Pero el Patriarca! ¡Logra incorporarse! ¡Ahora el Patriarca trata de huir! ¡Aquí está Iron Boy! ¡Iron Boy lo golpea y evita que salga! ¡Tabú se encarama en la jaula! ¡Y regresa al igual que Iron Boy! ¡Grabá la silla! ¡Tabú! ¡En el abdomen del Patriarca! ¡Que ya trae una máscara de repuesto porque el Soldado Universal se la destrozó! ¡Ahí sí! ¡Ya salió una tabla por ahí! ¡Esta jaula se ha tornado muy violenta! ¡Sillazo sobre el Patriarca! ¡Aquí está Lúmino! ¡Lúmino y Sádico están afuera de la jaula! ¡Infierno también se suma! ¡Vamos a ver si reingresan! ¡Oro Negro le está preguntando a Lúmino! ¡Le está diciendo que ya no entre! ¡Vamos a ver si reingresan! ¡El que regrese a la jaula le puede salir contraproducente! ¡El Patriarca sigue siendo castigado! ¡Aquí viene Tabú! ¡Para afuera Tabú! ¡Se quedan Iron Boy y el Soldado Universal! ¡Maldito total! ¡Duble equipo! ¡Paco Laguayaba también está dentro del ring! ¡Una lucha donde se juega el orgullo! ¡Se juega la máscara! ¡Aquí viene Patada del Patriarca! Iron Boy trata de ponerlo quieto Pero responde el luchador técnico La gente le pide al patriarca que rompa la máscara Y le rasga la tapa a Iron Boy El soldado ataca Sádico y Lúmino están escalando El soldado trata de evitarlo Pero ya están del otro lado casi los... Ah, pero se empiezan a golpear Sádico y Lúmino Qué locura porque parecía que iban a entrar a la jaula Deciden ya no entrar Y sigue el pleito como estaba Aquí viene la sotón japonesa El patriarca está en grave peligro El soldado sigue castigando El soldado está huyendo El soldado se está fugando Está dejando a Iron Boy y el patriarca Para jugarse las máscaras Tablazo sobre Iron Boy El patriarca quiere salvar su máscara La condición física va a ser muy importante A ver quién logra aguantar Patada de Iron Boy Patada de Iron Boy Parece que nadie más entrará a la jaula Parece que caerá una de estas dos máscaras Azotan a Iron Boy en el esquinero Aquí está la tabla del uno La tabla del uno Vamos a ver quién caerá en la tabla Patada de Iron Boy Un luchador de amplia experiencia En el territorio independiente Vamos a ver si logra Salvarse Azotón Una especie de F5 Paco cuenta Pero no, 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 no No, 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 no Es abandonar la tabla El que quiera salvar su máscara Tendrá que salir antes que su rival Iron Boy desconcertado Vamos a ver, vamos a ver Iron Boy trata de escapar El patriarca se levanta El patriarca lo caza El patriarca lo caza El patriarca lo tiene Powerball En la tabla El patriarca está huyendo El patriarca va a salvar su máscara Y el patriarca se fuga de la jaula ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!